Cancún, México, un destino paradisiaco, en donde se combinan playas de arena blanca y el mar azul turquesa del Caribe, un lugar donde podrás descubrir las maravillas de la cultura maya y de sus maravillas naturales, como son los famosos cenotes. Este resort se encuentra ubicado en una de las mejores playas de Cancún y a unos minutos del aeropuerto internacional. Calidez, alegría y servicio se conjugan para brindarle una experiencia sin igual, donde todo gira alrededor de tu diversión. Nuestras confortables habitaciones y suites con vista al mar y balcón privado están diseñadas para tu descanso y satisfacer tus expectativas con todos esos detalles que hacen la diferencia. Nuestro resort se distingue por despertar la alegría de los más pequeños, como lo es su parque acuático con barco pirata, castillo y toboganes, Kids Paradise Club, o si lo prefieres, en nuestra estancia infantil Baby Paradise Club, donde tus hijos más pequeños encontrarán gran diversión. Porque nuestra filosofía es, niños felices, papás felices. Crown Paradise Club te ofrece el más completo programa de entretenimiento ideal para todas las edades, en donde seguro se divertirán a lo grande. El plan Todo Incluido tiene algo especial para cada miembro de la familia. Contamos con una gran variedad gastronómica en nuestros cinco restaurantes de especialidades a la carta o en nuestros dos restaurantes tipo buffet. Bebidas internacionales e importadas. Snacks. Actividades deportivas y recreativas. Espectaculares shows nocturnos y canchas de tenis, en donde podrán encontrar el sitio perfecto para divertirse, relajarse o bien, convivir con tus amigos. Al caer el sol, la diversión continúa con espectaculares noches tema y otros espectáculos de entretenimiento nocturno, como shows musicales, discoteca y más. Y si de una reunión de trabajo o negocio se trata, nuestros cuatro salones para grupos y convenciones, hasta para 680 personas, harán de tu evento todo un éxito. Con tantas opciones por descubrir, te aseguramos que siempre desearás volver por más. Incluso en esos momentos tan especiales, como tu boda de ensueño en la playa o la perfecta luna de miel, así es la experiencia Ground Paradise Club Cancún.